Sí, como tú dices, empezamos la etapa de definir lo que va a ser la idea, empezar a hacer un poco, practicar lo que va a ser un poco el modelo de juego y empezar a hacerlo amistoso, que lastimosamente el primer amistoso lo perdimos, sí en número, pero lo ganamos en minutos jugados, el objetivo era ir afinando la parte física, un montón de cosas para mejorar, un montón de cosas que visualizamos, pero al equipo lo veo bien, al grupo bien, trabajando bien de cara a lo que va a ser el inicio del torneo. Ya sabemos por qué por ahí no nos dio para el torneo pasado, como equipo grande siempre se visualiza el no salir campeón, que es el objetivo que nos trazamos cuando agarramos el equipo, competir, estar a la altura de la necesidad del club y con muchas ganas trabajando, como te digo, sabiendo lo que hicimos en el torneo anterior, sabiendo todo lo que tenemos para potenciar este torneo, creo que el equipo viene bien y es el momento de estar a la altura en la competencia, tanto internacional como local. La verdad que sí, ya nos incorporamos otra vez a los trabajos del equipo, la verdad que el grupo está trabajando muy bien, la verdad que estamos trabajando bien para llegar de la mejor manera a lo que es el inicio del torneo y también pues ya contra comunicaciones que ya tenemos partido el 2, entonces tenemos que llegar de la mejor manera, que sabemos que tenemos dos torneos que van a ser muy difíciles y que Real España es un equipo grande que por ende tiene que ir a pelear los dos campeonatos. Respecto a la selección nacional de Honduras, las tres participaciones por supuesto en estos juegos de la Copa Oro, ¿qué crees que le faltó al equipo para seguir compitiendo? Porque hemos visto el caso de selecciones centroamericanas, como el último caso, Panamá, que llega a la gran final eliminando en tanda de penales a Estados Unidos. ¿Qué le faltó a Honduras y qué nos falta como fútbol hondureño también para tener una mejoría que sea visible ante resultados? Sí, hemos visto Panamá que ha crecido mucho, creo que no, el primer partido contra México creo que eso pues fue la eliminación de nosotros, no esperábamos un partido así, el primer gol pues fue muy rápido y cambió totalmente el partido, ya contra Qatar pues creo que hicimos un muy buen partido, lastimadamente pues se empató ya el equipo e hicimos lo que teníamos que hacer, lastimadamente pues no dependíamos del resultado nosotros, sino que dependíamos de lo que pasara entre Qatar y México, pero bueno, son lecciones que se aprenden, había muchos jugadores nacionales, no vinieron muchos, bueno, los legionarios, pero bueno, espero con Dios que la selección siga creciendo para el bien del fútbol hondureño y bueno, es el compromiso que tenemos que hacer, ya se nos escapó el mundial pasado, entonces esta tiene que ser la meta, el mundial ahorita del 2026 y vamos a trabajar de la mejor manera y sé que los compañeros que vienen y van a venir a las próximas convocatorias y el entrenador que venga pues va a venir con el mismo deseo que tenemos todos de clasificar el próximo mundial. Ya preparándonos en pretemporada para poder hacerlo de la mejor manera de este torneo, porque ya necesitamos levantar el título y tiene que ser este torneo sí o sí. Un campeonato que ya está próximo a iniciar y que sin duda alguna se sacan las mejores conclusiones del campeonato anterior y también de ese último juego ante real, este liga en el que se pierde uno por cero, pero se ganan muchas conclusiones. Claro, o sea, solo fue ese gol de eje penal que tuvieron y nada, nosotros hicimos bien el trabajo dentro del terreno de fútbol y ahí vemos que vamos mejorando cada día para poder hacer las cosas de la mejor manera. ¿Qué debe hacer el conjunto de Julio Paloma Rodríguez diferente, a diferencia del torneo anterior, por supuesto, para esta vez campeonizar o pelear puestos importantes? Claro, estar más convencido, o sea, más metido en lo que es el campeonato, cada uno de los jugadores comprometerse más para poder levantar la copa este torneo, porque ya nos hace falta levantar la copa y cada uno sabe lo que tiene que mejorar y lo que tiene que trabajar para poder levantar la copa, que es el objetivo de este torneo. Gracias. 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 Gracias.